No tiene escapatoria. Zelensky teme por su vida y junto a Washington ya planean su escapatoria para que los rusos no lo encuentren. El miedo de ser capturado por los rusos puede más y no le importa dejar a su gente a su suerte. La ofensiva fue un fracaso y los disturbios en varias ciudades ucranianas lo tienen histérico. Por tanto, Washington pretende alistar su huida y rescatarlo. ¿Pero Zelensky podrá huir a tiempo de las tropas rusas? ¿Hasta cuánto está comprometida la Casa Blanca en ese plan de Zelensky? Los detalles. A continuación. Zelensky quiere huir de Kiev. Así se confirmó hace unas horas cuando la potencia del norte manifestó alistar un plan de escape del mandatario ucraniano tras el avance de las tropas rusas hacia la capital y el disturbio en varias ciudades. Zelensky teme por su vida. Sucede que no quiere ser capturado ni derrocado por el Kremlin. Es por esa razón que junto a Washington planea escapar como rata y dejar el conflicto y a su gabinete en pleno enredo bélico. De hecho, salieron a la luz sus verdaderos planes de huida desde Occidente, afirmó el ex empleado del Pentágono Stephen Bryan en un artículo para Asia Times. Hay preocupación en Washington, pues las impopulares decisiones de Zelensky y los fracasos de las fuerzas armadas de Ucrania están provocando un aumento de los disturbios en las ciudades ucranianas. Al mismo tiempo, confirmó la noticia. Washington teme que el presidente ucraniano sea derrocado y está considerando un escenario con su evacuación y aseveró que la estrategia, si se produce, podría seguir el escenario de la operación Roble, el rescate del derrocado dictador Mussolini por las tropas alemanas en 1943. Resulta que el presidente de Ucrania no tiene más alternativas y los tiempos se le acortan. Al extremo que Bryan dijo, nadie puede decir cuánto tiempo podrá resistir el gobierno de Zelensky en Kiev. Y aseguró que las victorias rusas son más cada jornada de combate y las pérdidas de Kiev aumentan considerablemente. De hecho, manifestó en estas circunstancias el Pentágono podría rescatar a Zelensky y trasladarlo a otro lugar, siendo Lebo el lugar más probable, ya que está muy al oeste y es difícil de alcanzar para los rusos si quieren llegar a Zelensky por medios militares. Sin dudas, la huida de Zelensky está a las puertas. Ya no tienen esperanzas en su contraofensiva fallida y ahora anda tembleroso y en pánico por las consecuencias directas que pueda tener la beligerancia con su vida o como prisionero del conflicto. Esto sería la debacle, no sólo para Kiev, sino para Occidente y sus aliados neoliberales. Sería el fracaso inmediato de las políticas imperialistas. También el diario occidental de Washington Post hizo referencia a ese plan conjunto entre Zelensky y la Casa Blanca. Indicó que el político se ha negado hasta ahora a dejar la capital, pero lo más probable es que tenga que hacerlo de inmediato. En ese sentido, las tropas rusas se acercan a los perímetros donde radica el mandatario y varios representantes de Biden han hablado con Zelensky en los últimos días sobre su seguridad. Incluso lo han motivado a huir hacia un sitio más seguro en el que podría refugiarse para mantener la continuidad del gobierno de Ucrania. No obstante, el líder ucraniano está repensando la exigencia de su patrocinador y mayor aliado. Quiere huir antes que los rusos puedan asentarse en Kiev. Según nuestra información, soy el objetivo número uno del enemigo. Mi familia, el segundo, intentó manipular a Zelensky en una alocución al país. Además manifestó, quieren destruir Ucrania políticamente al destruir al jefe de Estado. Y aseguró que últimamente a Zelensky se le ha visto por video rodeado de asesores y de sus colaboradores más cercanos prometiendo que permanecerá para defender la independencia del país. Sin embargo, la verdad no es esa. Zelensky quiere huyir sin dejar huellas y quiere seguir gobernando desde la distancia. Resulta que sus estrategias fueron divulgadas por la Casa Blanca. La portavoz de Biden en ese recinto confirmó, está al tanto de la situación de Zelensky y en contacto con él para apoyarle. Y por consiguiente ofreció detalles de los análisis realizados por ambos gobiernos. No vamos a entrar en cuestiones de seguridad, pero estamos en contacto con el presidente Zelensky y trabajando para ofrecerle un abanico de apoyo. Pero mientras el presidente de Ucrania ahora piensa en resguardarse, las fuerzas rusas continúan avanzando hacia Kiev. En las últimas horas se han escuchado repetidas explosiones y se han registrado duros combates con el ejército ucraniano a las afueras de la capital. Eso sin contar que continúan liberando ciudades en todas las regiones donde se han desplegado y convirtiendo en libres los territorios sometidos por Ucrania. Al mismo tiempo, destruyen todos los armamentos en poder del ejército ucraniano y están adivinando el plan táctico militar que desarrolla Kiev. Por estas razones, ya Zelensky quiere refugiarse y opta por cuidar más sus pasos e incluso calcular cuál será la zona de su refugio. Teme perder la vida y el control de Ucrania. De hecho, el líder opositor ucraniano, Viktor Medvedevchuk, desveló que el presidente está preparando su huida del país. Además, detalló que lo hará tras adquirir, mediante testaferros, un apartamento de lujo en Dubái, valorado en casi 17 millones de dólares. Un modesto apartamento de 600 metros cuadrados espera a Zelensky en una isla del mar cálido. Es por lo que hoy mueren cientos de miles de ucranianos, advirtió Medvedchuk en el sitio web del movimiento La Otra Ucrania. Y más adelante fue directo en sus declaraciones. Al parecer, Zelensky perdió la esperanza en los Washington y en la mansión en Florida que le prometieron. Por otra parte, dijo que está respaldado por sus activos que transfirió al extranjero a través de Sergei Sheffier, su amigo cercano y que ahora es dueño de los paraísos fiscales de Zelensky. Esta rata cavó otra madriguera para escapar. ¿Qué le importan los jubilados, discapacitados o trabajadores públicos? Enfatizó el líder opositor y dijo sobre los intentos de huida del mandatario ucraniano. Encontró una nueva patria y una vivienda de lujo, mientras que millones de sus connacionales viven como refugiados y perdieron sus hogares. La verdad es que sea para el oeste de Ucrania, a propuesta de Washington o para el exterior del país, Zelensky está cerca de huir. Ha preparado bien su partida y pretende dejar el país embaucado tras condicionar un conflicto con Rusia y negarse a negociar la paz en Estambul. Sin dudas, se le aflojaron las piernas. Ya no tiene ni la capacidad militar ni política para seguir con una contraofensiva mal planteada. Por tanto, su escape está a la vuelta de la esquina, en la medida que los rusos ganan poder y se acercan a la capital del país. Vaya decepción para los ucranianos y terror de Zelensky a Putin. Impensable, pero cierto. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. Al nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupalanchi Skapa, cuya traducción es, hasta volvernos encontrar. Tupalanchi Skapa, cuya traducción es, hasta volvernos en el quechua milenario, Tupalanchi Skapa, cuya traducción es, hasta volvernos en el quechua milenario. Voz de la Patria Grande Tupalanchi Skapa, cuya traducción es, hasta volvernos en el quechua milenario. Tupalanchi Skapa, cuya traducción es, hasta volvernos en el quechua milenario. Tupalanchi Skapa, cuya traducción es, hasta volvernos en el quechua milenario. Tupalanchi Skapa, cuya traducción es, hasta volvernos en el quechua milenario. Gracias.